Demar, contémosle a nuestra gente que está pasando en Colombia una cosa muy grave, es que los colombianos están abandonando el país en números que nunca se vieron. Esperamos que sea una simple cuestión estadística de momento y que no sea la demostración de que la gente no quiere más autoritarismo, no soporta más inseguridad, no quiere correr más riesgos. Eso es lo que está pasando Demar y son estadísticas muy dolorosas que demuestran que más colombianos que nunca están dejando el país probablemente para siempre. No se trata de viajes de turismo, de viajes de placer, de viajes de recreo, se trata de viajes sin regreso. Lo que está pasando en Colombia, doctor Fernández, que conocimos a través de un análisis un estudio que hizo el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, la CERAC y el profesor en Economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, quien se refirió precisamente a esta salida en el año 2022 de 547 mil colombianos del país. Sobre todo, la gran parte de los que salieron de Colombia son personas que están en edades entre los 18 y los 35 años. Evidentemente, pues una coincidencia o muy dura coincidencia, me llevó el gobierno del cambio y la gente se va por montones de Colombia ante la inestabilidad jurídica, por supuesto, y los anuncios que uno tras otro son peores. Realmente no hay un solo anuncio que uno diga, doctor Fernando, genera tranquilidad. Todos los días hay un anuncio que es peor que el otro. Un anuncio que es peor que otro, una amenaza que es peor que otra. Entonces, la reforma a la salud que nos va a dejar sin médicos que nos puedan atender. Unas reformas a la jubilación que va a terminar porque no se le dé jubilación a todos, pero se le quite los derechos que han conseguido tantos miles con el trabajo de toda una vida. Unas reformas a la educación que, válganos Dios, válganos Dios la reforma a la educación en manos de la FECODE. Lo que están aprendiendo nuestros hijos en los colegios, lo que están aprendiendo es muy grave, reformas económicas, una reforma tributaria que le metió la mano al bolsillo de mucha gente, que está desestimulando la creación de empresas nuevas y que está poniendo en peligro las empresas ya existentes. De manera que es un panorama supremamente complejo. ¿Qué explica esto? Con una situación de inseguridad pavorosa. De mar, es que a la gente la atracan en sus casas, a la gente la destierran de sus hogares campesinos. Hoy estamos asistiendo a una nueva noticia en Argelia Cauca, pero es en el Cauca, es en Arauca, es en el Catatumbo, donde quiera que hay droga de mar, porque no se está luchando contra la cocaína y se está olvidando que la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. ¿Será que no lo sabe Gustavo Petro o que lo sabe demasiado bien? ¿Qué cree usted? Lo deben saber muy bien, doctor Fernando, al punto que lo que han hecho es promover proyectos de ley que deben entrar a su curso a partir del 16 de marzo en el Congreso de la República, donde entre otros se prevé la posibilidad de dejar de perseguir judicialmente, como si los persiguieran porque realmente no hay el primero, a los campesinos que cultiven hasta 10 hectáreas de coca. 10 hectáreas de donde sale perfectamente 7 kilogramos de cocaína. Es muy grave, por supuesto, doctor Fernando, y lo que han hecho es alimentar el negocio. ¿7 kilogramos de cocaína al año o por cosecha? Por cosecha, por cosecha. Entonces usted a sus 7 los tiene que llevar, por supuesto, a las 6 o 5, por mal que le vaya al cultivador, 5 cosechas que da de hoja hoy en día a la mata de coca. Entonces son 35. ¿7 por 5, 35? Sí, señor. Muy bien. ¿Cuánto vale eso en dólares? ¿Cuánto vale eso en pesos colombianos? Es dejar un campesino con un gran empresario. Que no nos engañen. 10 hectáreas sembradas de coca es todo un mundo de coca, de cocaína, de cocaína. Y entonces no el pequeño campesino que tiene solamente 10 hectáreas, 10 hectáreas de coca, sin que nadie lo persiga, sin que nadie lo moleste, con toda su disposición, con el laboratorio listo para producir la pasta de coca, con el laboratorio cercano para producir el clorhidrato de cocaína y desde luego con los intermediarios para sacar la cocaína hacia los mercados que la demanden en el mundo. Lo cierto es que un campesino con 10 hectáreas de coca sembradas, de donde saca los 6 o los 7 kilos de cocaína, está promoviendo un negocio que solamente, que solamente sumando esas cosechas al año, estaría recibiendo entre 40 y 50 millones de dólares. Solamente por esas 10 hectáreas, que aquí las presentan, doctor Fernando, como si fuera lo más normal, lo más tranquilo del mundo. 10 hectáreas no más, para que cese la persecución penal en contra de esos cultivadores de coca, porque se ha dicho que lo que ha hecho el Estado colombiano es criminalizar al pobre campesino, que no tiene otra opción que la de sembrar coca y producir cocaína. Pues en eso anda el gobierno. Recuerde usted que había un proyecto de ley del ministro Néstor Osuna, precisamente ante la unidad y el Consejo Nacional de Estupefacientes, para que fuera discutido y fuera presentado a partir de marzo, donde se tendrá que tramitar el asunto. No es la primera vez que en el Congreso llegan proyectos con la idea de legalizar la coca. Ya había ocurrido antes, no habían tenido éxito, pero ahora que es una mayoría, vamos a ver si logran tramitarla. Qué horror, qué horror. De manera que eso puede suceder, y sería de una gravedad manifiesta, y le cuento al oído de mar, que nadie ha vuelto a decir cuántas hectáreas de coca tenemos sembradas en el país. La última cifra fue de 240.000 hectáreas sembradas, pero ¿hace cuánto? Hace ya dos años. Hace cuántos meses no dicen una sola palabra los satélites, no habla el gobierno de los Estados Unidos, no habla nadie de la coca que hay sembrada en Colombia, para que nos entendamos de qué tamaño es el peligro. ¿Y cuál es la riqueza, la opulencia, la gigantesca capacidad económica de los que siembran la cocaína, de los que la trafican, de los que la venden, de los que trabajan con ella? Para el mes de junio o julio, se supone, como todos los años, deberíamos conocer el primer estudio que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Oficina Antidrogas de ese país. Ya veremos si aparece el estudio. No, ya veremos cuándo ya, para qué no. Porque Petro ha dicho que esa es una batalla perdida, que no hay para qué librarla. Entonces, los sembradores de coca y los productores de pasta y los productores de clorhidrato de cocaína y los intermediarios y los que la transportan pueden hacerlo con tranquilidad. Porque las fuerzas del orden, ni la policía, ni el ejército, ni nadie, los va a estorbar. ¡Qué horror! Bueno, eh... En Colombia murió un granter del país, que tal vez no lo recuerdan como lo deberían recordar, Pedro Gómez Barrero. El que fue el grande impulsor de los centros comerciales en Colombia, Pedro Gómez Barrero falleció. El Congreso del Perú se expresa contra las declaraciones de Gustavo Petro. No tiene por qué intervenir en los asuntos del Perú. Y eso es cierto. Un presidente tiene que respetar lo que pase al interior de un país amigo con el que hay relaciones establecidas. Es una, cuando menos, una champonada, para decirlo con poco rigor, lo que está haciendo Gustavo Petro con el Perú. Los costos de la energía llevarían a la pobreza a 141 millones de personas. Oye, doctor Petro, los costos de la energía. Si usted acaba el petróleo y el gas, va a multiplicar los precios de la energía y va a conducir millones a la pobreza. La Procuraduría no podrá castigar funcionarios de elección popular. Es la impunidad para todos ellos. Es lo que estaban buscando. Porque los jueces no los condenarán nunca. Nunca terminarán sus procesos en el Congreso. Sus procesos congregacionales, dirían, o congresionales, diría alguien hoy, antes de que un juez se manifieste. Es la garantía de la impunidad. La reforma a la salud y las EPS la liquidarán. Hoy hablaremos con un experto, el doctor Gabriel Dimm, sobre el particular. Oigan esta noticia. Los terroristas de la Escuela Militar de Cadetes querían matar. Todos los cadetes de la Escuela de Policías y a mucha más gente quedaron en libertad. Vencimiento de términos, como en la justicia colombiana. Uno se pregunta, horrorizado. Roy Barreras, ¿está al fin o no está contra la reforma a la salud? Parece que sí, parece que no. Combates en Argelia, Cauca, 300 desplazados. Pongan en la firma, la cocaína. Esos son los combates en Argelia, Cauca. Más de medio millón de personas se fue de Colombia en el año 2022. Un éxodo que no se había presentado nunca. Vamos a repetir el curso de Venezuela. Venezuela lleva cerca de 8 millones que salieron del país huyendo de la miseria y de la pobreza y de los excesos de un detestable gobierno comunista. ¿Qué va a pasar en Colombia? Y le repetimos, el dólar está muy cerca de 5 mil pesos por encima de 4 mil 900. Las implicaciones que eso tiene en el costo de vida de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!